Con la subida del precio del cobre en la bolsa de Londres estas últimas semanas, más los datos por debajo de lo esperado de las cifras de empleo en Estados Unidos y algunos dichos del recién asumido Trump en la Casa Blanca, las monedas latinoamericanas tendieron a fortalecerse frente al dólar. Situación que más allá de afectar a la banca, beneficia directamente a quienes buscan enviar dinero a sus familias en otros países y a quienes quieren viajar fuera de Chile. Influye en forma positiva y en forma negativa. Evidentemente en forma positiva al bajar el precio del dólar es posible comprar productos extranjeros más baratos. Hay una situación inversa que uno como ciudadano común y corriente lo puede apreciar. Baja el dólar, sube el precio del cobre. Posibilidades de huelga en minera escondida y paralización de faena hace que el cobre suba, lo cual va a hacer que el dólar siga bajando. Para quienes llegan a turistear a nuestro país, la situación de la baja del dólar, aunque no se entiende correctamente al principio, se aclara cuando se ven los precios de los productos. Se nota la diferencia en precios mucho más baratos para nosotros los argentinos. Acá, sí, allá en Argentina tenemos la plata en este tiempo un poco con menos valor que acá, pero lo que sí encontramos los productos acá muy, muy, muy baratos. Ajá, ¿y qué te pareció el tema del dólar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? El dólar está, digamos que muy similar con respecto a nosotros, pero es como te digo, nosotros cambiamos con muy pequeña diferencia con respecto a Chile. Para quienes envían dinero a sus países, la baja les conviene. Nos conviene por un lado, pero para mí me conviene. ¿Por qué te conviene? Para comprar y llevar a mi país. Desde el otro lado, los que llegan lo prefieren más alto. Yo tuve la oportunidad de estar hace un mes organizando un evento acá y he visto que cayó un poquito, que hubo una variación de 10 puntos. Pero es favorable, sigue siendo favorable. Para usted como argentino que viene con dólares, ¿no le conviene tanto? ¿Le baja un poco lo que es pesos? Claro, ha bajado 10 puntos hace 30 días ahora, simplemente eso, por dólar. ¿Pero cómo lo siente mejor? ¿Que suba o que baje? Y que suba, claro. Mientras más chilenos puedan comprar con el dólar, mejor para mí. Así las cosas, los expertos esperan que la semana que comenzará, sin ninguna especulación, la situación se defina hacia alguna tendencia que por ahora no se conoce.